¿Qué es el Prado del Rey? El Prado del Rey de Ocio y Gastronomía se combina con unas jornadas técnicas en que se tratarán diferentes aspectos sobre el mundo de la apicultura, de gran riqueza. Porque la apicultura es una actividad económica y social, desempeña un papel fundamental en el desarrollo sostenible de las zonas rurales, crea puestos de trabajo y presta un importante servicio al ecosistema a través de la polinización que contribuye a la mejora de la biodiversidad al mantener la diversidad genética de las flores. No solamente el ayuntamiento, sino todos los apicultores, los bares, diputación. Esto es un paso muy importante y es el primero que vamos a dar, pero con la intención de seguir como punto de insignia de la producción de Prado del Rey, que es la miel. El calendario de actividades culturales hasta fin de año en Prado del Rey es muy intenso. Se celebra en el Puente de Diciembre su Feria de Artesanía y el día 13 su Belén viviente.